¿Cuáles son los jugadores de Paraguay? Fue un poco mejor para Colombia y nos encontramos más y por eso llegamos con más peligro al arco de ellos. Un excelente triunfo que lo fuimos trabajando con paciencia. Dos goles más que lo siguen catapultando como uno de los mejores jugadores, no solo de Colombia, sino también del planeta. No, tranquilo. Le doy gracias a Dios primero por permitirme jugar, por los objetivos que voy contestando al equipo que me está apoyando, a los jugadores y al cuerpo técnico. Así que tiene que disfrutar Colombia y sobre todo con mesura porque no hemos logrado nada y nuestro objetivo es ser el Mundial y falta mucho recorrido. La definición de este segundo gol, o sea, mágica. ¿Cómo fue? Ya lo había intentado unos minutos antes y justo la alcanzó a tocar y bueno, gracias a Dios en la segunda entrada. ¿Puedes decirle a todo el país cuando ya estamos terminando esta primera vuelta, estamos arriba? Y lo que lo disfruten primero, pero con mesura porque todavía falta mucho de eliminatoria y no hemos conseguido nada. Felicitaciones y gracias por estar en el gol Caracol. Valcao, gracias por tanta maravilla que se merece este pueblo tan sufrido. No, muchas gracias. Le doy la gloria a Dios por esto que me está permitiendo vivir y también al equipo porque estamos trabajando muchísimo y los frutos están dando. Así que a disfrutarlo con tranquilidad, viendo que no hemos clasificado al Mundial y falta mucho de eliminatoria. Decíamos en esta transmisión que todos sus goles tienen encanto, pero ¿cómo decidir tan rápido como ocurrió en el segundo gol cuando todo estaba tapado? ¿Cómo elegir después de las pulsaciones tan elevadas del desgaste de un partido para sacarse esa sutil jugada? Son decisiones que toman los delanteros y ya había intentado anteriormente definir de esa manera y no pude con la derecha. Pero bueno, la zurda viene en fire, así que hay que seguir. Esa zurda está ajustada desde hace rato, que lo digan en Europa. Sí, gracias a Dios sirvió para ganar, pero es un trabajo de todo el equipo. Así que muy contento por la victoria y por los gols. ¿Verdad? ¿Usted lo hizo con el guayo que mandó a coser, que ha sido la gran noticia o que he falcado? No, no, no. Estos eran los mixtos, así que estos eran otros. Ah, eran otros. Pero si usted se encariña con algunos implementos en particular que le dan... No, indudablemente que te va a ser. Sintiendo más cómodo con cierto tipo de guayos, así que prefiero jugar con esos y seguir usándolos. Rada, ¿se te ve un amor a la hora y una cosa como distinta a la hora de celebrar? ¿En quién piensas? ¿En quién piensas cuando celebras? No, lo doy gracias a Dios y disfrutándolo con todo el país. Sé que el gol es una situación o una química que vive el que lo hace y que solamente lo puede disfrutar en ese momento. Aunque la gente también lo vive, pero el que hace los goles lo siente de una manera impresionante. Colombia te ama, Rada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.